¿Qué es lo que se llama Romeo Gutiérrez Vázquez? Mucha gente preocupada por su vivienda, que sufrió posiblemente alguna cuarteadura, porque sienten que su vivienda ya no es segura. ¿Qué poder decirle a estas personas? ¿Cómo poder ayudarlas, canalizarlas y cómo poder orientarlas para saber si un edificio es o no es seguro? Bueno, primero, antes que nada, me gustaría pedirle al auditorio que, dada las circunstancias, hiciéramos una reflexión y recurrieran para la construcción de sus viviendas a los profesionales de la construcción. No solo en la construcción, sino en cualquier intervención, ampliación, reestructuración, cualquier cosa que quieran hacer. Porque, obviamente, a lo mejor en la zona metropolitana está más controlado por los municipios de la propia zona, que tiene más capacidad técnica. Pero en el resto de los ayuntamientos no está controlado. Entonces, muchas de las edificaciones que fallaron son porque no fueron estructuradas por un ingeniero civil. Se podría haber evitado. Nosotros, dada la formación que tenemos, incluso vamos pasando a veces por la calle y decimos esa edificación que se está construyendo mal. Pero no tenemos la autoridad para decírselo porque no estamos interviniéndola. Esa es una reflexión que quisiera hacer. Porque nos sucede lo mismo que con los médicos. O sea, nos duele alguna parte del cuerpo, nos sentimos algún malestar y acudimos con el médico ya que estamos muy graves. Igual aquí estamos acudiendo con los profesionales de la construcción ya que tenemos un problema muy, muy grave. Un problema en algunos casos de muerte. Entonces, la primera reflexión sería que, por favor, tomen en cuenta al profesional de la construcción. La ingeniería civil que construye la infraestructura del país es una ingeniería con una profesión con poco reconocimiento social porque lo que hacemos normalmente a veces está enterrado. O sea, no solo hacemos edificación. Quiero decir que los ingenieros civiles hacemos las carreteras. Hoy, en esta emergencia, solo ha fallado un puente. Hacemos las vías férreas. Contribuimos en la construcción de líneas eléctricas. Entonces, creo que ahí en esos temas no ha habido tantas complicaciones como en el tema de la edificación y de la vivienda donde poco nos dejan participar. Entonces, en este momento ya de la emergencia, el CENAPRED, el Centro Nacional de Provisión de Desastres, es que depende de la Secretaría de Gobernación, igual que la Coordinación Nacional de Protección Civil, y en el caso de Oaxaca, la Coordinación Estatal de Protección Civil depende de la Secretaría de Gobierno, con toda la experiencia que se ha tenido en los desastres, ya tiene marcados ciertos lineamientos de atención. y incluso tiene marcados tiempos. En el primer, la primer nivel de atención, que le llaman el nivel básico, es la evaluación de daños y análisis de necesidades, que eso se hace a nivel de localidad. ¿Quiénes son los responsables? Protección Civil Municipal, Estatal, Federal, y algunos voluntarios de la Red Nacional de Evaluadores. En el primer nivel, que es de 1 a 7 días, perdón, el nivel básico anterior es de las 0 a las 72 horas. Las instituciones tienen que hacer una evaluación en 3 días, de manera muy general, es decir, a ver, la población de San Pedro se dañó el Palacio Municipal, se dañó el templo y la escuela. El resto de la infraestructura y las viviendas no están dañadas. Ya tenemos un primer nivel básico de evaluación y ahí nos pasamos al siguiente nivel, que es de 1 a 7 días, o debe ser de 1 a 7 días, que es una evaluación simplificada, algo muy, muy light, donde lo único que vamos a decir los ingenieros civiles y arquitectos es ¿la estructura está dañada? ¿Sí o no? ¿Y dónde está dañada? Hasta ahí. ¿Corresponde a Protección Civil dictaminar si se usa o no? Posteriormente, si las edificaciones tienen un nivel de daño más alto y decidimos que no pueden ser ocupadas, se hace una evaluación detallada en donde ya tiene que ser, como nos decía Marco hace un rato, un director responsable de obra. Un director responsable de obra es un profesional de la construcción que es especialista en la construcción, que generalmente está avalado, aunque no en todos los casos, por un colegio, como en el caso del Colegio de Ingenieros Civiles, donde el 90% de nuestros agremiados son de REOs. Entonces, ya requiere un nivel de especialización y a partir de ese nivel, como ya es un trabajo profesional que requiere de 1 a 3 semanas para evaluar esa estructura, ya es un servicio profesional que sí se cobra. El Colegio de Ingenieros Civiles de Oaxaca está en la evaluación simplificada, haciéndolo de manera gratuita. Si de la evaluación simplificada vemos que se requiere una atención más detallada o incluso un proyecto de intervención que ya tiene que intervenir un despacho de ingeniería, ya le proporcionamos los datos de los asociados, que son de REOs, calificación A, que tienen su despacho de ingeniería estructural, y que ellos pueden hacer ese tipo de dictámenes e intervenciones. Entonces, yo les pediría que en el caso de esas estructuras nos llamaran a los teléfonos del colegio. El teléfono de la oficina es el 520-0622 y el celular del colegio es el 951-256-0850. Como es un servicio social, obviamente dependemos de los tiempos de los ingenieros, porque también tienen necesidades que atender en sus trabajos, en sus empresas y con su familia. Entonces, les pedimos un poco de tolerancia para poderlos programar. Nosotros nos comunicamos con ellos en el corto plazo para decirles, va este fulano y te va a atender en tanto tiempo. Le damos los datos del ingeniero para que ya establezcan una comunicación directa. No es necesario hacer una solicitud por escrito. Simplemente con que nos llamen al teléfono les podemos tomar sus datos. O si quieren hacerlo más rápido, en el teléfono celular nos mandan un mensaje de texto. En el caso de vivienda, por ejemplo, su nombre, dirección, teléfono, y si les es posible y saben cómo hacerlo, la ubicación geográfica por WhatsApp, para que nos sea más fácil llegar. En el caso de infraestructura pública, el nombre de la escuela o de la institución, la dirección, el nombre de la persona con quien vamos a tener enlace, su teléfono, y igual, si es posible, la ubicación geográfica. Con esos datos, nosotros ya hacemos una base de datos y empezamos a asignar responsables para atenderlos. Y insisto, les pido tolerancia porque estamos atendiendo todo el Estado y tenemos pocos ingenieros que estén trabajando de manera... En ese momento, pues... Hay algunos que trabajan unos días y se dedican a los suyos otros días y lo estamos atendiendo de manera gratuita en el primer nivel. A partir del siguiente nivel, sigue a su servicio profesional. Un servicio profesional. Marco Antonio, ha habido mucha inquietud esta semana, sobre todo que regresaron a clases los niños, sobre todo los de instrucción secundaria y preparatoria. Padres de familia muy preocupados porque Protección Civil no ha hecho una evaluación y eso también tenemos que comentarlo más adelante, Romeo, la diferencia entre evaluación y dictamen. Dicen que no ha ido Protección Civil. El YEPO le ha dejado esta responsabilidad a los padres de familia y a las direcciones. Los padres, lógicamente, con esta preocupación de mandar o no a sus hijitos. ¿Qué poder hacer por estos padres de familia que en este momento están en estas condiciones de preocupación, de angustia quizá? Sí, claro. ¿Cómo poder ayudarlos? Sí, bueno, yo lo que acaba de comentar el ingeniero, pero, digo, existen más compañeros ingenieros que son directores responsables de obra. Lo que yo les recomendaría a todas las escuelas, si lo quieren hacer de manera particular con ingenieros o despachos de ingenieros que ellos conozcan, lo mínimo que deben de pedir que sean directores responsables de obra, el que realice la visita, clasificación A. Mínimo ellos tengan esa clasificación para que hagan la revisión de las estructuras. Le digo, es una revisión superficial. Sí, claro. Debemos de quedar claro. Porque, mire, lo que bien decía el ingeniero, un dictamen significa revisar los planos estructurales y los planos donde se hicieron la solicitud y el trámite ante el municipio y que ellos hayan revisado los planos y todo el aspecto técnico y que se haya construido tal como dice. Es como el médico que tiene que tener todo el historial clínico del paciente, ¿no? Así es, es correcto. Ese es un tema que, por ejemplo, los colegios deben de tener, digo, a la mano para que se haga ese trabajo. Sí, sí, sí. Pero es un trabajo ya profesional adicional que eso sí tendría que ser un costo. Ahorita lo que se plantea es hacer una revisión visual de cómo está el edificio y no encontrar ninguna falla, ninguna fisura que esté afectando estructuralmente a la construcción y que ponga en riesgo a los niños, que sí le entendemos la angustia de todo papá. Todos hemos sido padres o somos padres. Entonces, pues obviamente que sí estamos preocupados por ello. Pero, entonces, si hace este trabajo de la revisión con un profesionista, yo insisto mucho, un DRO clasificación A, y que él revise y firme, no es un dictamen, sino es una revisión para que le sirva a protección civil que ese edificio ya fue revisado por alguien con conocimientos técnicos. Si no hay ninguna afectación, yo creo que pueden volver a la escuela sin, este, digo, a los padres, los entendemos, pero debemos de confiar en las estructuras. Hace ratito dijimos, los templados van a seguir. Sí. O sea, lo que se está haciendo es una revisión al día de hoy. Nada más. No podemos prevenir lo que va a suceder mañana. Más adelante. O sea, eso es que hay que estar conscientes de esa situación. Eso es que muchos hicieron revisiones después del día 7 y vienen los sismos posteriores. Entonces, ya estos quedan sin efecto. Así es. Es correcto. Además, es importante comentarles que de acuerdo a los estándares de Senapred, lo que estamos haciendo es una evaluación de daños por efecto del sismo. No estamos juzgando la condición anterior de la estructura. O sea, a lo que vamos a ver es que puede ser que la estructura anteriormente ya era vulnerable. Entonces, lo que queremos pedirle a la ciudadanía también es que previo a una vez que termine esta emergencia esté o no dañada su estructura pidan un dictamen para saber si su estructura está mal estructurada, puede tener deficiencias que puedan generar un desastre con la ocurrencia de otro sismo. ¿Por qué es más fuerte el efecto en el sismo y por qué no en Oaxaca? Por la distancia a los epicentros. Entonces, no estamos exentos. El hecho de que Oaxaca, el capital y la zona metropolitana, no tenga tanto daño no quiere decir que construimos mejor. Déjame hacer una pequeña pausa a Romeo Gutiérrez Vázquez y Marco Antonio Castellanos Roldán, integrantes del Colegio de Ingenieros Civiles de Oaxaca. Hoy nos acompañan, como se los dije, información de gran utilidad para todos nosotros. Hacemos una pausa y regresamos. ¡Gracias!